¿Qué es un activo refugio? Los ciudadanos que nos ven muchas veces cuando piensan en activo refugio a la hora de invertir piensan en acciones de empresas relativamente estables o en bonos. No, un activo refugio es un activo financiero que cumple dos elementos fundamentales. El primero es que se mantenga en valor a largo plazo comparado con la inflación. El segundo y más importante es que sea un activo descorrelacionado de la volatilidad de los mercados. En un entorno en el que los mercados financieros tienen un nivel de volatilidad muy importante pero además la correlación entre bonos y acciones es muy alta. ¿Qué significa esto? Básicamente que cuando sube el mercado suben los bonos y las acciones y cuando baja, bajan a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde aparece el oro como un activo esencial en ese aspecto de ser un activo refugio. Cuando hablamos del oro, una de las cosas que estamos viendo es, bueno, nos hablan muchas veces de activos de reserva de valor y ¿qué pasa con las criptomonedas? Bueno, aquí en este gráfico que estáis viendo, estamos viendo el gráfico del Bitcoin que lo que muestra es que recordaréis que alrededor de, cuando el Bitcoin bajó alrededor de 19.000 dólares muchos supuestos expertos dijeron y va a seguir bajando, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos un invitado que se une luego a nuestra mesa, Gustavo Martínez, que inmediatamente dijo es el momento de comprar porque cuando estas personas dicen que va a caer es el momento de que va a subir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con el Bitcoin? Dos cosas. Primero, el Bitcoin ha empezado a mostrar su diferenciación con respecto al resto de las criptomonedas es decir, ha subido mientras otras criptomonedas continuaban bajas Segundo, es más cercano a una reserva de valor en el sentido de que efectivamente tiene mucha volatilidad pero si miramos a 5 años, si miramos a 10 años, la revalorización es brutal sobre todo, claro, los ciudadanos, nosotros en Europa o en Estados Unidos vemos la volatilidad y la revalorización con respecto al dólar o con respecto al euro pero cualquier ciudadano de Argentina, de Irán, de Turquía, de cualquiera de estos países donde se destruye el poder adquisitivo de la moneda ve el Bitcoin y dice, oye, esto es muchísimo más reserva de valor que la moneda de mi propio país Pero vamos a ver el oro, veréis En este gráfico que os voy a mostrar se refleja como el oro ha recuperado los niveles máximos ha superado ya los 2.000 dólares por onza El gráfico es muy parecido también ¿Por qué? Porque en realidad lo que ha pasado es que ha habido una época de pérdida de valor de todos los activos excepto del dólar y ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que el oro está mostrando su capacidad de mantenerse como valor refugio Entonces es muy importante también ver la escala El oro se mueve entre los 1.700 y los 2.000 dólares por onza Claro, ¿por qué es importante hablar del oro y de activos de refugio? Es importante hablar de estos activos refugio por una sencilla razón Cuando una persona invierte y tiene una cartera tener acciones, tener bonos es una parte importante pero hay que tener colchones Lo hemos dicho muchas veces en este programa hay que tener colchones y el oro siempre funciona como colchón ante la incertidumbre Ojo, porque estos datos que habéis visto de el oro se han dado con el oro llegando a más de 2.000 dólares en un entorno alcista para los mercados Eso significa que todavía hay mucho miedo a la destrucción del poder adquisitivo de las monedas significa que todavía hay mucho miedo y mucha incertidumbre sobre el entorno macroeconómico Vamos a hablar de todo ello después pero antes que nada recordar que para que una moneda sea moneda sea dinero tiene que ser reserva de valor unidad de medida y método de pago generalmente aceptado Bitcoin todavía no lo es pero va en el camino y el oro, desde luego si hay algo que está demostrado como decía JP Morgan el oro es dinero todo lo demás es crédito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!